De que parte de la anestesia, la anestesia de nuestra generación, cuando llamo la anestesia del alma, es decir, están anestesiados, igual Pablo diría que están ciegos, pero me gusta el concepto anestesia porque es como una falta de sensibilidad. Creo que viene por el exceso de entretenimiento. ¿Qué es la relación de entretenimiento? Mira, yo estoy muy metido en las nuevas plataformas y redes sociales. Una de ellas es TikTok y soy un explorador de estas plataformas porque me conectan con la realidad actual y realmente si tú quieres saber cómo es un adolescente hoy, tienes que entrar en TikTok. No lo vas a ver en Facebook, no lo vas a ver en Twitter, ni siquiera en Instagram, lo vas a ver en TikTok. Y si te das cuenta, el perfil de un adolescente es alguien que está hiper, mega, ultra entretenido con los debates más absurdos que te puedas imaginar. Son mega, ultra fans de las series de consumo, de todos los elementos de friquismo, de los cómics. Es decir, y no digo que hay algo malo ni en las series de Marvel, ni en los cómics, ni en los funkos, ¿vale? Pero construyen todo su mundo alrededor de eso convirtiéndolo casi en una religión. Y lo que yo me doy cuenta es que son hiper, mega devotos a cualquier elemento de entretenimiento. Estamos hablando de gente que hace maratones de series. Entonces, hoy en día casi no hay espacio para el silencio en nuestra generación porque siempre tenemos esto en la mano. Entonces, esto lo que hace es mantener la mente entretenida porque si no es viendo un TikTok es leyendo un Twig y si no es escuchando un podcast o si no es escuchando música o viendo el último vídeo viral de YouTube. Entonces, hay tanto entretenimiento, tanto entretenimiento que colapsa la mente, la colapsa. Y al no tener un silencio para encontrarnos con nuestros propios pensamientos, que es ahí donde yo creo que nuestra conciencia nos habla y de repente nos hace ver lo miserables que somos. Creo que estar anestesiados con entretenimiento es uno de los obstáculos más grandes que tenemos los predicadores. Porque estamos hablando a una audiencia anestesiada por el entretenimiento. Y esto es súper serio. Igual alguien me está escuchando y dice, Etiel, eso es una absurdez. Pero evaluarlo bien. Creo que no hay nada más difícil que predicar a una audiencia de adolescentes. Yo lo hago a menudo. Y son de poca capacidad de escuchar porque están acostumbrados a estímulos súper rápidos. El siguiente, siguiente, siguiente. Este movimiento que les da poder, pum, pasar con el dedo, pam, 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 pam. O sea, llega a hacer algo aquí, de verdad, os lo digo. Y tenemos que darnos cuenta de que estamos hablando de una generación anestesiada por ese exceso de entretenimiento. Y sacarlos de ahí a veces es necesario para que puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Y no sé cómo podemos hacerlo, ¿vale? Yo noto el problema. Las soluciones no las tengo. Pero creo que eso es un problema importante. No sé si tus alumnos están de acuerdo conmigo o si les parece una idea un poquito rara. Pero hoy en día yo le temo. Fíjate lo que voy a decir ahora. Te va a escandalizar. Pero yo estoy más preocupado por el exceso de entretenimiento que por el exceso de pecado. Y sé que esto suena fuerte. Pero realmente tenemos un montón de chicos que igual en la iglesia no pecan mucho, pero están tan entretenidos, tan entretenidos, que Dios no los puede usar para sus propósitos.